Hola Gonzayas, bienvenidos a este nuevo video en el cual les vamos a platicar cómo nos ha ido en el tema de los taxes aquí en Canadá, en la provincia de British Columbia. Cómo es que hemos realizado la declaración de los taxes y qué resultado hemos tenido. Y pues es un video sobre todo informativo para aquellos que no lo han hecho, que ya viven aquí en Canadá y para aquellos que están por venir. Cuando nosotros llegamos en el 2019, en julio del 2019, tuvimos aproximadamente seis meses en el que yo ya estuve trabajando como empleado profesional y a mi esposa estuvo como estudiante internacional. Estuvo inscrita en un diplomado, pero ella estuvo estudiando inglés. Entonces, empieza el 2021 y por ahí de febrero hasta lo que es inclusive por ahí de junio, se tiene que hacer la declaración de taxes del 2019. Nosotros, en ese entonces, era la primera vez que íbamos a declarar taxes. No teníamos mucha experiencia. Le preguntamos a nuestro landlord con quién lo hacía y nos comentó que lo hacía con un contador. Le preguntamos al contador y nos comentó que no tenía slots available, que no tenía disponibilidad porque ya se encontraban todas las personas queriendo hacer la declaración de los impuestos y pues ya no nos podía apoyar. Lo dejamos pasar, inclusive en tiempo de pandemia, cuando sucedió en marzo del 2020, hubo una prolongación de tiempo y nosotros lo hicimos casi casi al final. Y lo que realizamos fue buscar, asistimos físicamente a H&R Block, pero la verdad, por la falta de inglés, no pudimos expresar bien lo que queríamos hacer. Agregarle que la disponibilidad o la forma en que nos daban la asesoría en persona, pues no nos agradó tanto, ya estaban completamente saturados y pues no nos atendieron. No nos gustó mucho ese trato. Entonces lo intentamos hacer en línea, pero en línea tampoco pudimos hacerlo. Entre que estábamos un poco todavía novatos y entre que era la primera vez que lo hacíamos, no le dimos tanto seguimiento. Y pues ese de H&R se perdió, no le dimos seguimiento porque no era a nosotros, no nos era tan, para mí no fue tan fluido, sino hasta que encontré TurboTax. TurboTax es una página que aplicas directamente, subes tu perfil, igual que H&R, se me hizo más intuitivo. Y entonces subimos la información de nuestro perfil. En este caso, a mí me dieron el formato T4, que es el que te da tu empresa para poder realizar la declaración de H&R. Este formato viene en varios números, varias celdas con un ID. Y esos IDs de celdas los llenas en el formato de TurboTax, cualquier aplicación. Entonces, cuando llenas esos datos, en automático la aplicación te hace tu formato para que lo entregues directamente al gobierno de Canadá. Cuesta, tiene un costo aproximado de 50 dólares, más o menos. Y cuando yo pedí que se hiciera la declaración de mi esposa, nosotros no pudimos recibir dinero a cambio de los taxes que se habían pagado porque ella estaba estudiando inglés. Aunque estaba inscrita en un diplomado, no podía recibir el dinero por parte de estar estudiando el inglés. Una vez que ya se tiene esta declaración para mi esposa, me estaba cobrando dinero. O sea, prácticamente era cero, 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 cero declaración. O sea, nada de ingresos, nada de pagos. Y me estaba cobrando. En ese momento yo pensé, ¿cómo es posible que tenga que pagar si ella no hizo nada en su momento? El perfil del estudiante internacional no hizo nada, no tuvo algún ingreso. Pues bueno, al final del día se tuvo que pagar, pagué el mío, y nos hicieron una devolución de impuestos bastante generosa. Al menos fue bastante útil, que nos ayudó bastante para terminar los pagos. Entonces, eso fue en enero, fue en el periodo de declaración de taxes del 20. Lo hicimos más o menos por ahí de junio. Teníamos, cuando haces la declaración de taxes, tienes dos formas de hacerlo. Que se envíe por papel o que se realice en línea. Cuando es la primera vez que lo haces, no puedes mandarlo en línea. Lo tienes que hacer en papel y lo tienes que mandar directamente a una dirección. Y tarda, en nuestro caso, llegó a tardar como 3, 4 meses para notificar el recibimiento de esa declaración de impuestos. Como muchos procesos en Canadá, aquí hay que tener mucha paciencia. O sea, es como mandar el correo y estar con los ojos cerrados de que no sabes si lo están atendiendo, ¿no? Pero afortunadamente, si ustedes lo llegan a hacer o lo van a hacer, tengan paciencia. Cuando lo hagan por papel, tarda algo. Sí tarda algo, pero si lo hacen con los medidas, siguiendo las instrucciones, no tendrán ningún problema. Una vez que recibimos esa notificación, te dan algo que se llama Letter of Assessment. Y en ese número te dan una clave para que puedas registrarte ante el Canadian Revenue Agency. Y ahí puedas hacer tu portal, puedes hacer tu perfil para hacer posteriormente el seguimiento de los taxes, tanto de los taxes como de los beneficios sociales. Se divide en dos. El primero es que solamente vas a poder crear tu portal y posteriormente, en su momento, todavía hasta el año 2021, tuvimos que nosotros marcar por teléfono para generar la contraseña, porque de primera instancia solamente puedes ver el perfil. Posteriormente ya te permite hacer actividades, pero una vez que marcas, necesitas marcar. Y en esos entonces tuvimos que esperar como una hora, una hora y media. La espera es muy larga. Pero bueno, una vez que ya hicimos la declaración de taxes, solamente teníamos el perfil, digamos, pasivo. Y hasta febrero del 2021, nace Tenochito, en finales de enero. Y entonces nos toca hacer la declaración de taxes del año 2020. 2020 completamente trabajado, 365 días. Y entonces hacemos la declaración de taxes. Nace Tenochito y sacamos lo que es el Child Benefit. El Child Benefit que lo tramitamos en febrero está basado no en el 2020, sino está basado en los ingresos del 2019. Esos ingresos del 2019 es como si hubiera trabajado un año. Entonces, del 2019, en vez de tener un sueldo total, se tuvo solamente el sueldo a la mitad. Por lo tanto, el Child Benefit se dio al máximo posible. Se dieron como 600 dólares. Dijeron, ok, nace Tenoch, muy bien. Tu sueldo, tu último sueldo que registraste, tuviste esto, es la mitad, digamos, del sueldo que percibiste. Ellos no lo saben, simplemente es la mitad del sueldo. Y dicen, bajo este sueldo al año, estás dentro del bajo, ¿no? O sea, te vamos a dar el máximo posible del Child Benefit. Nos llega el primer abono del Child Benefit, febrero, marzo, abril, como por ahí de abril. Nosotros hacemos la declaración de taxes del 2020, por ahí de julio, por ahí de marzo, abril del 2021. Y entonces, dos meses después, nos hacen una reducción a la mitad del Child Benefit. En vez de estar recibiendo 600, se reciben ya como 300. Y nosotros decimos, pero ¿por qué sucedió así? ¿Por qué ya nos están quitando? Pero justamente es por eso, porque al momento de que nosotros hicimos la declaración del Child Benefit, tomaron la declaración de impuestos del 2019 y no la del 2020. Dos meses después que hicimos la del 2020, hacen ajuste y entonces el Child Benefit se cambia, se ajusta. Entonces, en ese momento igual volvimos a hacer, digo, ya no nos tocó más que otra, más que seguir adelante con ese registro, pues eso ahora sí ya era un ingreso anual completo. Y bueno, es parte del show. Después, hicimos en ese año, en el 2021, hacemos la declaración de taxes. No recibimos tanto, pero recibimos como la mitad en ese entonces de lo que habíamos recibido en el primer año. Y bueno, ahorita ya estamos en el 2022. Hicimos la declaración de impuestos muy anticipadamente. La hicimos en febrero e igual utilizamos TurboTax. Fue bastante sencillo. En toda esta declaración de taxes en el 2020 para el 19, del 21 para el 20 y del 22 para el 21, siempre tuvimos que pagar para el perfil de Ana, el mío. Fueron aproximadamente como 50, 60 dólares por persona. Y bueno, la declaración de impuestos en la primera ocasión, que fue por papel, nos llegó en cheque. Y ya para la segunda y la tercera, nos llegó directamente el depósito. En este tercero lo hicimos con mucha anticipación. Y básicamente se habrá tardado como semana. Hicimos la declaración y ahorita la semana, justamente hoy fue que nos llegó ese depósito de la declaración de taxes. Y pues creo que esa ha sido nuestra experiencia. En su momento lo que sabemos es que hay que declarar todos los ingresos posibles para que se pueda hacer el ajuste real. En dado caso de que si en un momento te llegan a hacer como una revisión, pues que tengas todo al corriente. La otra es que nos recomiendan mucho que se pueda dar seguimiento con un contador, justamente. En el momento ahorita no lo hemos necesitado. Quizás en un futuro lo hagamos. Sabemos que si tú haces un... Por ejemplo, hay compañías que utilizan el RRSP, que es un programa para el retiro que vas abonando, te quitan de tu sueldo y vas abonando. Hay algunas empresas, en este caso, por ejemplo, mi empresa te da un tope. Dice, puedes ahorrar hasta... Por un decir, puedes ahorrar hasta 10 mil dólares al año. Al mes te quitarían como 100 dólares, si cacho, o algo así como 80 dólares aproximadamente. Y nosotros te vamos a poner el doble, o sea, te vamos a duplicar. Si tú pones 80 al mes, te damos otros 80. Entonces, al año, si tú estás guardando 10 mil dólares, habrás guardado 20 mil dólares. Ese es un programa, ese es uno de los beneficios que las empresas aquí en Canadá pueden tener. Hay algunos que te podrán dar más, un poquito menos, algunos no lo tendrán, pero ese es el beneficio del RRSP. Adicionalmente, si tú ganaste, no sé, 50 mil y tú en un año ahorraste 10 mil, digamos, tienes 40 mil al año, tu declaración de impuestos no va basada en 50 mil, sino va basada en 40 mil, lo cual te puede ayudar a que te regresen más taxes. Ese es como que el beneficio del RRSP que estarías ahorrando y te van a dar más dinero de vuelta al final del año porque tu sueldo se vio reducido. Además de eso, de esa que te guardas del RRSP, si tú sacas ese dinero en un futuro, lo puedes utilizar para darlo de enganche para una compra de una casa. O sea, y ese dinero es fuera de, es no taxable, o sea, no entra dentro de los taxes. Es decir, que si en su momento ahorraste por tres años y ahorraste 10 mil, más los otros 10 mil de la empresa son 20, durante tres años ahorraste 60 mil dólares, esos 60 mil dólares no te lo van a considerar como, hey, esta persona tuvo 60 mil dólares. Es decir, como saben que es del RRSP, directamente va a tu cuenta, o sea, a la cuenta y no se hace taxable, o sea, no te pone ingresos. Eso es algo muy bueno, ¿no? Entonces, ese es el tema del RRSP y cómo se ve relacionado a lo de los taxes. Y la otra sería el tema de lo que es el buy home, first buyers, algo así como los que compran casa por primera vez. Si tú estás comprando la casa por primera vez, también eso te puede hacer la reducción de que taxes. Entonces, en vez de que te regrese X cantidad, te van a dar X más, algo más, ¿no? Ese concepto es, si tú pagas casa, también se te reduce en el mismo concepto que es el RRSP, ¿no? Entonces, en vez de que declares 40 y como estuviste pagando la de la casa, te van a decir, ah, esta persona estuvo realmente ganando como 30 al mes, ¿no? Entonces, al año. Entonces, te declaran como menos ingresos, ¿no? Y bueno, de momento creo que eso sería todo lo que podríamos decir con respecto a la declaración de taxes. No somos expertos. Esta experiencia es básicamente con la experiencia que tenemos para que lo tengan de referencia. Si ustedes tienen alguna experiencia, tienen alguna duda o comentario, háganoslo saber. Sus comentarios, sus experiencias, siempre serán de utilidad para la comunidad. Y de momento sería todo, Gonzayas. Cuídense mucho, stay safe, y estamos en contacto. No se olviden de darle like y compartir. Bye.